Hoy era un rival difícil como para poder seguir confirmando lo que veníamos haciendo, era una linda prueba y yo creo que se volvió a jugar con muy buen funcionamiento. Hay una propuesta que los jugadores se incorporaron muy bien y que tratan de representarla de la mejor manera y bueno, yo creo que a partir de que van pasando los partidos se van sintiendo más cómodos, se van creyendo en ellos mismos que se puede jugar de esa manera y bueno, se sigue por ese mismo camino. Entonces, bienvenido sea. A mí me gusta que la gente se sienta representada por lo que muestran los jugadores ahí adentro, más allá de que no voy a obviar el afecto que me han tenido siempre. Una de las principales armas de este grupo es la humildad. La humildad porque la verdad que no somos un equipo que se ha reforzado con grandes nombres y estos jugadores, muchos de ellos vienen de ser campeón, pero siguen manteniendo la misma humildad y es una alegría que Carlos no solamente se sienta cómodo y se sienta en condiciones de poder hacer todo lo bueno que está haciendo, sino también que llegue al gol. Uno siempre quiere jugar y bueno, en esta oportunidad sabía que Marcelo iba a contar conmigo y bueno, no me quería bajar de ninguna manera y quería jugar porque yo vivo de esto, me apasiona esto y hoy estoy muy contento de estar acá. En la semana trabajamos que ocupemos los espacios que dejan los delanteros y bueno, por eso me encontró varias veces dentro del área que siempre Marcelo lo pide, que lleguemos con gente para poder lastimar y bueno, casualmente me cayó la pelota y pude empujarla. Revancha no, yo no lo tomo como revancha, yo sé que en su momento cuando me tuvo que ir no me fui de la mejor manera porque no solo dentro de la cancha, sino fuera también la imagen era otra y bueno, hoy estoy disfrutando de esto y la gente está apoyando, eso es importante, que está con nosotros y bueno, creo que hay que seguir alimentando esa ilusión que también nosotros tenemos, pero sabemos que el camino es largo y no hay que bajarse. Sabíamos que nos iban a venir a buscar y a tratar de jugar, así que nosotros hicimos lo nuestro y por suerte salió bien. Creo que está a la vista de los jugadores que tiene el plantel, creo que tanto los que están jugando y los que están afuera tienen toda una gran calidad para hacer las cosas bien y lo demuestran dentro de la cancha. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, estamos tranquilos, sabemos que tenemos que ir partido tras partido y no relajarnos, creo que con la humildad y el sacrificio que estamos haciendo vamos bien. Hay mucha calidad, como dije antes, de jugadores y a mí eso me facilita mi juego, creo que a todos, por eso se ve por momentos que se tiran muchas paredes y se juega bien. Lo importante es que el equipo gane y sigamos de esta manera. Venimos haciendo las cosas bien, correctas y bueno, tenemos que seguir así. La gente nos viene apoyando y eso es un plus para nosotros. Es un trabajo que venimos haciendo, a nosotros nos pone muy contentos la verdad y bueno, creo que tenemos que seguir trabajando con humildad. Nosotros en el vegetario estamos tranquilos, tratando de sumar siempre y bueno, tenemos que seguir trabajando así.